A ver, a ver, a ver, yo soy el mejor cabrón, no lo pese y ves Como yo te doy una paliza más de lo que te crees Por eso que te doy un palizón y yo voy a salir como campeón No puedes hacer la negación, si eres el loquillo yo tengo razón ¿No quieres cabrón? Claro que yo estoy al mando Me la suda la polla que porque queran a mi rival todo este le estoy gritando No diferenciamos tanto, tú solo rapeas porque eres famoso Pero no vistes famoso rapeando Chúpame la polla humana Me pongo en serio y ese no me gana Tus carreras no se parecen nada Yo aguantado 15 años y tú no aguantaste ni 4 jornadas Es que esa es la verdad Este hijo de puta no me va a ganar De hecho que loquillo está en esta internacional Falta el respeto a los que estuvieron en la liga hasta el final Es así amigo, yo me voy viendo ese sí Mediocre Te hago un bizu pa' que cobre Hay gente que lo necesita y trae a este hombre Otra vez el capricho de un rico Matando los sueños de un pobre 3-0 3-0 Y encima por el agujero Porque ese no me va a ganar De que sirve ser loquillo Hace un loco de verdad Si me repuso maloso Si me repuso maloso